Dibujemos un bebé. Comenzamos con la cabeza en forma de óvalo. Realizamos a cada lado las orejitas y comenzamos a hacer dos puntitos para nuestros ojos, seguido de una línea curva y un espiral para su cabello y para el cuerpo un óvalo más alargado. Los bracitos lo hacemos en forma de rectángulo con un circulito para las manos y para las piernas a cada extremo un óvalo y unas líneas que conecten al cuerpo. ¡Y listo! Nuestro bebé está completo. Puedes añadirle más elementos como la nariz, las cejas y muchos colores en su ropa. Te desafío a realizar tu propia versión. No olvides de compartirlo en nuestra página de Facebook con la ayuda de un mayor. Nos vemos en el próximo Dino Bujo con Nine. ¡Bye, bye!